...manifestarles sobre la anunciada reinicio de la huelga indefinida decretada por Pofereza, ¿no? Una acción provincial que agrupa a toda la sociedad civil organizada en la ciudad de Urimaguas. Sin embargo, amigo John, te puedo indicar que en esos días que posiblemente inicie esta huelga indefinida, nosotros ya habíamos programado con anticipación la realización de un encuentro provincial de todas las nacionalidades indígenas que alberga la provincia de Alto Amazonas. Es decir, que vamos a tener un encuentro, un encuentro provincial donde se va a elaborar el plan de vida de cada uno de los pueblos indígenas que alberga Alto Amazonas. Porque si nosotros, como pueblos indígenas, no tenemos este instrumento de gestión, entonces de nada sirven las organizaciones, de nada están sus federaciones o sus autoridades comunales sin tener un instrumento que puede estar incluido la problemática, las prioridades de sus problemas más resaltantes que vienen arrastrando por muchos años atrás. ¿Cómo queda el reinicio de la huelga provincial indefinida con el Frente de Defensa? ¿Significa que Ordepía, con sus diferentes bases, organizaciones, no van a participar de esta huelga? Mira, no es que no vamos a participar. Simplemente nosotros tenemos que cumplir con la agenda ya planificada, ya está aprobada, y es allí, en el encuentro provincial, que vamos a poner como un punto de agenda esta decisión que ha tomado Fredesa. Porque nosotros, como dirigentes, no son los que vamos a imponer ni tomar la decisión. ¿Uso habría una fecha para que se reincorporan en todo caso? Así es, ¿no? Entonces todavía no está previsto y no podemos anunciar que sí la población indígena va a estar sometida a esta decisión que Fredesa ha tomado. Muy por el contrario, vamos a ser muy respetuosos de la decisión de nuestras autoridades, de los líderes indígenas, que van a decidir en un espacio muy importante que se va a llevar a cabo en San Gabriel de Varadero, en el distrito de Balsapuerto. Ahora, ¿hay una preocupación por parte del presidente del Frente de Defensa? ¿Le ha expresado su inquietud sobre esta no participación de Ordepía? No, bueno, claro, ¿no? Los dirigentes están preocupados, ¿no? Si es que, ¿por qué Ordepía no esté iniciando, no, juntamente con Fredesa? Yo le digo, nosotros tenemos una agenda y por lo tanto somos muy respetuosos y no podemos dejar de no realizar un encuentro muy importante en donde vamos a conocer la participación activa de nuestros hermanos indígenas y además de sus dirigentes y sus líderes. Entonces, esto, amigo John, se va a someter a esta decisión. No es que nosotros no queremos simplemente... ¿Y se va a hacer la consulta si participan o no? Sí, se tiene que hacer una consulta, se tiene que recoger porque queremos ver la participación activa de la población indígena en estos tipos de jornadas que está planificado y que está considerado dentro de nuestro punto de plataforma de lucha. ¿Cuánta cantidad de líderes que van a participar en esta? Bueno, queremos agrupar aproximadamente unos 300 a 400 líderes porque usted sabe, amigo John, que esta huelga se ha suspendido, ¿no? Esta huelga indefinida del 4 de mayo se suspendió dentro del 4 de mayo hasta la fecha. Bueno, algo estamos avanzando. Estamos agotando todas las gestiones, las gestiones que ha sido, que quedó pendiente. Entonces, nos queda todavía poco tiempo, Dios mediante, ¿no? Porque en la parte regional nosotros estamos agotando los puntos. Como presidente regional, ya estamos resolviendo gran parte de la demanda de la población indígena. Hoy nos toca ver la cuestión nacional. Entonces, iniciar una huelga con una gestión pendiente, que estamos en proceso de recibir las decisiones de nuestras autoridades nacionales. Entonces, tenemos que analizar todo esto, ¿no? No es porque nosotros no estamos, al contrario, estamos haciendo mucho más en lograr el objetivo que pretendemos de resolver los problemas de territorio, de salud, de educación, de transporte, todo lo que involucra al hombre del campo. En ese sentido, yo, nosotros vamos a evaluar esta posibilidad de participación y los cuales está previsto tocar en los días del 21 al 23 en la fecha que ya está programado con anticipación.